...clase de impresiones en alta resolución. A su servicio estamos en la carrera novena A, 1534 en Sogamoso. Teléfonos 310-802-5892 y 311. 860-4418. Estudio 10, Comunicación Visual. A continuación, vive la mañana. El siguiente programa es clasificación A, no contiene escenas de sexo ni violencia, apto para toda la familia. Vive la mañana. También a las personas que se conectan a través de las redes sociales, cada vez somos más los cibernautas, esas personas que queremos navegar para conectarnos con el mundo entero y así recibir información. Desde donde originamos la ciudad de Sogamoso les damos un cordial saludo, así como a Daniel que está con nosotros. Muchas gracias Dolly y muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora se conectan también a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, así que ustedes pueden hacer sus comentarios, todas sus dudas, preguntas a nuestro invitado del día de hoy, que también ha sido muy controversial en los últimos días. Y no, no les voy a adelantar más. Nos vamos a la reflexión del día. Monseñor Misa del Baca, como siempre, tiene un mensaje muy importante para nosotros desde la diócesis de Duitama, Sogamoso. Y ya volvemos, ya volvemos con más aquí en Vive la Mañana. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir y razones para esperar, en la reflexión del día. Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad del nuevo amanecer. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque queremos que todas nuestras actividades sean dirigidas por ti, que tiendan a ti como a su fuente y que sean motivo de servicio también a nuestros hermanos. Desde la Conferencia Episcopal de Colombia, me encuentro con un hermano obispo, Monseñor Froilán Casas, boyacense, pero que trabaja en la diócesis de Neiva. Y justamente allí se realiza cada año para las fiestas del San Pedro, una fiesta folclórica que también congrega, aglutina a muchas personas. Me parece que se llama la fiesta o el reinado nacional del bambuco. Y como sorpresa, este año, una persona de Boyacá fue coronada como la reina del bambuco en Neiva. Monseñor, cuéntenos algo de este evento tan maravilloso. Gracias, Monseñor Misael. Un placer para saludar a todos del amanecer, que desde la diócesis de Duitama y ahora aquí desde la Conferencia Episcopal. Sí, efectivamente, Boyacá se llevó el trofeo de la reina nacional del bambuco. Es que cuando el Huila muestra su folclor, Colombia baila San Juanero. O sea, aquí todo el mes de junio es un mes de rondas, de fiestas, de vestuario, de danzas, de gastronomía especial. Realmente es un mes muy lindo y la gente se integra mucho. Y yo he estado con ellos, hasta me pongo mi rabo de gallo, el cinturón, todo, a compartir con la gente. Porque hay que estar uno con la comunidad, con la gente. Y son ambientes muy lindos, muy sanos, de mucha línea de cultura. Y creo que la fortuna de este año, que la representante de Boyacá, Tania Rodríguez, dentro de 19 candidatas, de 19 departamentos, Boyacá se llevó el trofeo por primera vez en el reinado nacional del bambuco. Pues bueno, compartimos esta fiesta, esta alegría. Felicitamos a todas las personas que de una u otra manera expresan la cultura, los valores propios de cada pueblo, de cada región, de cada comunidad. Esto también favorece el desarrollo humano, por supuesto, y pone de presente tantos valores, tantos dones y carismas que el Señor coloca en cada persona. Imploramos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, su poderosa protección. Y vamos a impartir la bendición en esta mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén. Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida, entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón, para aprender a mirar la vida de una manera diferente, guiados por la luz de Cristo, encontrando razones para vivir, y razones para esperar, en la reflexión del día. Continúa viento, vive la mañana. Bueno, regresamos a vive la mañana después de esta reflexión de la diócesis de Duitama, que cada vez se sintoniza más con estos temas espirituales, dándonos como esa información relevante para nosotros empezar la mañana, empezar el día conectados con buena energía y buena actitud. Hablando de las cosas positivas, pero también a veces de aquellas que nos trastornan un poco la forma de pensar, de sentir con relación a lo que ocurre en el lugar donde vivimos, en el país en el que consentimos a veces cosas políticas, ideologías, bueno, tantas cosas que suceden, y que desde algunos puntos de vista, pues nosotros podemos dar algunas veces nuestra opinión. Algunas veces de manera empírica, otras veces de manera profesional. Es por eso que el periodismo se ha convertido en un elemento muy importante en todos los escenarios, para demostrar muchas veces esa actitud de la misma comunidad, que algunas veces también se queda sin voz. Tenemos la oportunidad esta vez de estar con un sogamoseño que le ha puesto la cara justamente al periodismo, se trata de Daniel Mejía Lozano, él es periodista y activista, nacido acá en la ciudad de Sogamoso, y se ha dado la lucha por varios temas que han generado controversia en la nación, y que también ha puesto su granito de arena para constituir algún pensamiento de opinión en nuestro país. Muy buenos días, Daniel, bienvenido a Vivo en la Mañana. Dolly, buenos días, muchas gracias por esta invitación a World Channel, muy contento de poder estar acá compartiendo con ustedes un poco de toda esta historia. Nací en Moniquirá, voy acá, pero soy hijo de Sogamoso, porque llevo de mis 34 años de edad viviendo en Sogamoso más de 20. Tengo acá a mi hijo, es decir, acá está mi familia. Una vida. Una vida, entonces, muy contento, y esta es mi ciudad, dicen que uno no es de donde nace, sino de donde lucha. Además, los medios como que lo refieren del municipio. Sí, sí, porque siempre he hablado de Sogamoso, porque me formé acá, acá hice mis pinitos en el periodismo, en medios donde otra vez estoy, en la radio, en son estéreo, porque me gustan los medios, y pues con mucha gratitud de esta invitación esta mañana. Daniel, entramos de una vez, yo creo que a la polémica que se ha desatado en los últimos días, por eso les estaba comentando que opinaran en las redes sociales, es porque recientemente se dio a conocer un video, yo lo vi personalmente en Twitter, donde había una huelga de hambre que usted estaba haciendo en una empresa de cementos de acá, de Boyacá. O sea, todo esto también es marcado en una simbiosis dentro del libro también, pero cuéntenos cómo le fue en este día con esta huelga, qué fue lo que pasó, qué buscaba usted. Bueno, sí, ahí se hizo un acto simbólico, una protesta pacífica, en las instalaciones de la planta Lafar Holcim-Nopsa, en el libro que tienes en tus manos, El Dorado Sí Existe, que publiqué en España recientemente, mientras me encontraba en el asilo con protección internacional de la Unión Europea, pues cuento un poco de esta historia de una multinacional que es denunciada no solamente en Sogamoso, sino en España, muy cerca a Murcia, hay medios especializados, medios científicos, lo publiqué ayer en redes sociales, el periódico La Verdad de Murcia, habla justamente de casos de cáncer en niños, cerca a una de estas plantas, pero no es por hacer cemento, sino es por la quema de unos residuos tóxicos, que se utilizan como combustible, que ellos denominan coprocesamiento, y pues desde hace unos años, he venido trabajando en este trabajo, he venido haciendo esta investigación periodística, que se refleja en el libro El Dorado Sí Existe, que tienes en tus manos, donde básicamente respetando la libertad de empresa, lo que se busca es dar un mensaje de sostenibilidad, teniendo en cuenta que son 16 mil enfermos de cáncer, entre Sogamoso y Duitama, según el Ministerio de Protección Social, y no puede ser una gran coincidencia, que acá esté todo perfecto, pero que las denuncias de cáncer en Argentina, en México, en España, al lado de esta cementera, y qué casualidad que acá tengamos tanto cáncer, pero que acá las cosas se estén haciendo tan bien, que también le manifesté, respondiendo a su pregunta Daniel, le manifesté al gerente de la planta en Holcim, cuando nos reunimos después de esta protesta, porque era una protesta no de vías de hechos, sino una protesta pacífica, como personas civilizadas, y claro, pues llegó la policía, y con el inspector, y que me tenía que parar, que me tenía que, la policía llega en defensa de la multinacional, pero la policía no actúa en defensa de los intereses de la ciudadanía, sino simplemente para proteger a las grandes empresas, y desde acá extiende un llamado al señor comandante de la policía, no sólo de Sogamos, de Boyacá y de Colombia, para que también acatemos ese derecho constitucional, 219 líderes sociales asesinados, y ni la policía ni la unidad nacional de protección, dan explicaciones, por favor, esto es inaceptable, también se denuncia en el libro, entonces, claro, yo entro, me reúno con el gerente de la planta, le digo, mire, yo entiendo que ustedes generan mucho empleo en la región, sé que muchos televidentes que a lo mejor nos están viendo, tienen a sus familiares trabajando, o trabajan en esta multinacional, no nos oponemos al desarrollo y al progreso, pero acá está pasando algo, se ha escondido, ha existido filtración de medios de comunicación, yo viajé a Bélgica, lo cuento en el libro, con Wilmer Leal, actual representante de la cámara por Boyacá Electo, y con Alejandro Gutiérrez, y con un periodista enviado especial del tiempo, y fuimos invitados por la cámara colombo-suiza, es decir, Holcín pagó ese viaje, sí, es cierto, y estuvimos allá reunidos en Bélgica, en Cenefe, con el presidente para América Latina de esta multinacional, mientras Wilmer Leal dijo que Boyacá era una tienda y había que convertirla en un supermercado, pero no habló para nada de los residuos tóxicos, Alejandro Gutiérrez se mantuvo la verdad muy prudente en el tema, pues yo lo único que le dije al presidente de la compañía, que está grabado y está en videos en YouTube, señor presidente de Holcín, no quemen más residuos tóxicos, son las peticiones de la comunidad, y este viaje surge, después de que yo me reúno con el presidente de la compañía en el Parque de la 93 en Bogotá, y le digo que tenemos que negociar eso en Europa, no en Colombia, después de una movilización social histórica que se hace en enero del año 2016, entonces el balance de esa huelga y de esa protesta es más que positivo, hoy más de 60 mil personas han visto este video en Facebook, aunque ni siquiera se haya mencionado en algunos de los medios regionales, hoy estamos en este momento en redes sociales, también en Bélgica, ONGs se han pronunciado, está France 24, que es el canal de televisión más grande de Francia, encima del tema, porque después de que se comprobó que Holcín financió al Estado Islámico, y esto es un escándalo en Francia, que le cuesta la cabeza al presidente de esta compañía en Francia, pues claro, que los medios franceses están preocupados por lo que está pasando hoy en Colombia, en Nobsa, hoy acá, entonces no podemos permitir que hayan más muertos de cáncer, y yo la verdad hoy me quité el chaleco antibalas, que esto pesa, Daniel, esto pesa, si usted lo alza y usted se lo pone, le garantizo que esto pesa mucho, y ojalá que los periodistas en Colombia no tengamos que utilizar estos chalecos antibalas para hacer un periodismo responsable y para contarle al país la verdad, ¿cierto? porque hay mucho lobby, pero hay poco, poco de investigación, y eso nos tiene muy mal, a mí me duele lo que está pasando, ¿cuántos hogamoseños no tienen familiares enfermos de cáncer? pero quiero aclararle a la opinión pública que no me opongo a la libertad de empresa, acá hay industria, la verdad, mira, es que Gabriel García Márquez escribía en un artículo publicado en El Espectador, cómo se construye una empresa aquí con Macerías Paz del Río, cómo se hace Beléncito, eso es maravilloso, tenemos que amar nuestra industria, pero ojo, el uso no justifica el abuso, y acá la industria no se puede practicar como se hace en África, para que nos dejen como África o peor que África, acá hay que hacerla con responsabilidad. Daniel, ¿qué es lo que falta en la estructura constitucional? porque si bien las leyes están argumentadas desde el principio legislativo, ¿qué es lo que hace falta para hacer ese cumplimiento de derechos? tenemos también otro tema relacionado con lo que usted menciona, pero con el asbesto, que no ha sido secreto para nadie, que a nivel nacional pues ha causado serios traumas en la comunidad, ¿qué es lo que falta para que haya soporte, tanto respaldo periodístico como para la comunidad, para que las empresas se ajusten a esto? Bueno, es una muy buena pregunta, el problema radica en el tema legislativo, para nadie es un secreto que yo trabajé en el Congreso de la República, yo fui asesor del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fui allá a UTL, también trabajé con el senador Rigoberto Barón, fui UTL, pero en mi paso por los años que estuve en la Cámara de Representantes y en el Senado como asesor, nunca logré que estos parlamentarios presentaran un proyecto de ley, hay que reformar la ley 99, que es la ley que regula el tema ambiental en Colombia, mientras la legislación sea permisiva, estos abusos, hoy acá hablamos de Holcim, pero allá en el Líbano hablamos de otra empresa, pero hablamos de Ternit, con el caso de las Vesto, un saludo especial a Daniel Pineda, gran amigo mío, luchador de esta causa, y con quien hemos compartido escenarios, es decir, el tema no es una empresa ni una marca, el tema es un problema legislativo, y el problema legislativo no está solo en Colombia, sino está desde México hasta Argentina, y lleva mal a toda América Latina, entonces, esta ley 99 tiene que regularse, pero mientras tengamos bancadas del Partido Conservador, y bancadas donde llegan los mineros propietarios de grandes extensiones de minas, a defender sus negocios y sus intereses, no va a existir ninguna reforma a esta ley, yo tengo muchas diferencias con la senadora Claudia López, pero creo que en eso sí tuvo un acierto, ella presentó un proyecto de ley en esta legislatura, para reformar la ley 99, que es la ley que nos tiene fregados a todos los colombianos, gran parte de los asesinatos de líderes sociales en el país, no se ha mencionado, son por temas ambientales, porque han denunciado, mire, el tema de Hidroituango, por ejemplo, que hoy hasta el alcalde está amenazado de muerte, eso es un tema socioambiental, es un tema y es una coyuntura, entonces tenemos que tener más profundidad para ver las cosas, lo que está aconteciendo. Esta ley 99 tiene que ser reformada, por ejemplo, lo que escribo yo acá en el Dorado sí existe, en materia de residuos tóxicos, hay que ver algo, yo paso derechos de petición, porque todo lo que está acá publicado tiene soportes, si se pudiera mostrar más cerca, bueno, acá están las cifras de los enfermos de cáncer, con nombres y apellidos y municipios, y son documentos suministrados por el Ministerio de Protección Social, yo acá estoy hablando con documentos de Corpo Boyacá, con documentos oficiales, porque si no, pues esto es muy delicado, esto ya está en toda Europa, entonces, ¿cuál es el tema aquí? Mire, el tema aquí es muy puntual, hay que tener en cuenta dos cosas, le pregunto yo al Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué pasa con la quema de residuos tóxicos por Holcim allá en Nobsa? Y le hago la misma pregunta yo a Corpo Boyacá, y los dos se cruzan la información, y uno dice, no, el Ministerio es el que tiene la responsabilidad, y Corpo Boyacá no, es, entonces, se vota la responsabilidad, y no hay legislación, y no hay regulación, y al final, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni Corpo Boyacá, tienen ni idea, de qué es lo que se está quemando, en el Valle de Sogamoso, nadie lleva ningún control, entonces, digamos que, este es un libro de periodismo investigativo, esto no es una novela, una novela es la rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio, que se hizo realidad en enero del año 2016, cuando con, también, empresas, mineras, transportadores, campesinos, y ciudadanos, exigimos concertación, históricamente en la ramada, nos reunimos con Acerías Paz del Río, con Argos, con Holcim, vino el gobernador, todos los alcaldes, secretarios, y demás, firmamos unos acuerdos que tengo en mi poder, y se los voy a compartir a este medio de comunicación, y nunca se cumplieron los acuerdos, que estuvo ahí el señor Pachón y la señora Aida Bella, claro que estuvieron ahí, pero nunca volvieron tampoco, me dejaron solo en esa lucha, y por eso yo me alejo de ellos, porque además llegaron dos días antes de la protesta, ellos no la organizaron, entonces, digamos que, ese oportunismo mediático y ese populismo nos tiene mal, y yo acá hablo es como periodista, desde un trabajo técnico publicado en un medio, que está a la venta en Amazon en todo el mundo, está a la venta por Amazon, y que es de una editorial muy seria como Círculo Rojo, que ha publicado miles de libros en Europa, y que se alista la segunda edición, ya ha listo maleta para ir a Europa, y para presentar la segunda edición del Dorado si existe, en donde vamos a contar qué pasa después de todo este proceso. De esa manera, Daniel, tenemos muchas preguntas, sobre todo quisiera ser del abogado de la contraparte, obviamente, para hacer una equivalencia dentro de los argumentos que usted presenta, con los que aparentemente habría presentado Holce, pero déjeme esto, Daniel, después de un pequeño corte comercial, tenemos otros invitados, todo con calma, y volvemos enseguida con ustedes después de nuestra próxima invitada, nos vamos a un pequeño corte comercial, enseguida a otro invitada, y luego conversamos, seguimos conversando, Daniel, Lo que usted quiera, Daniel, gracias. Ya volvemos acá a Vive la Mañana. Estás viendo Vive la Mañana. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera, y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurán, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada, y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta, y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones, para cualquier ocasión. Somos, Carol Restaurán, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. En Sogamoso, Estudio 10, ofrecemos el servicio de litografía, diseño gráfico, estampados, simlimación, serigrafía, tampografía, e impresión. Gran formato, y toda clase de impresiones, en alta resolución. A su servicio estamos, en la carrera novena A, 1534, en Sogamoso. Teléfonos, 310, 802, 5892, y 311, 860, 4418. Estudio 10, comunicación visual. Maserati muebles, la tendencia, que se impone. Los clientes acá, pueden escoger los diseños, que gusten, las telas, colores, medidas, entonces, es una ventaja, para los clientes, de Maserati, porque acá pueden escoger, los diseños, a gusto de ellos. Acá, el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo lo que se puede hacer. Nuestra fábrica queda, para los lados de Azodea, se fabrica aquí en Cedro, flor morado, pinio importado, garantía de 5 años, muy excelente, los muertos. Maserati muebles, la tendencia, que se impone. Ahora es muy fácil, tener carro propio, con los planes de financiación, para vehículos usados, ofrecemos los servicios, de platonería y pintura, seguros, trámites a nivel nacional, lavado y envejecimiento, mecánica express, somos motor gestión comercial, y financiera. Continúa viento, vive la mañana. Bueno, regresamos a vive la mañana, conectadísimos con toda la información, que viene ocurriendo, en nuestra región, para contarle al mundo, pues, cuáles son esos procesos importantes, que trabajamos en Sogamoso, y que pueden servir también, como ejemplo, para el desarrollo, de muchas regiones. Estamos en este momento, con Fabiola Naranjo Salamanca, ella es profesional, especializada, en la Secretaría de Educación, y se encuentra trabajando, muy juiciosamente, en lo que es, la política pública, de educación integral. ella ha estado en todo el proceso, de preparación, de esta política, y también, lo que será su implementación, así que, muy buenos días, Fabiola, bienvenida, vive la mañana. Muy buenos días, con el plan de desarrollo, del alcalde, de la vigencia actual, el doctor Sandro Néstor Condía, en donde es su proyecto bandera. ¿Por qué su proyecto bandera? Porque él quería articular acciones, con el objetivo principal, que son nuestros niños, niños y adolescentes, del municipio de Sogamoso. La política pública, es articular acciones, entre muchas entidades, es unirnos todos, frente a un mismo objetivo, que son los niños, adolescentes, del municipio de Sogamoso, de las decisiones educativas, del municipio. La política pública, el año pasado, se formuló, fue adoptada, y aprobada, por el consejo municipal, mediante un acuerdo municipal, en el mes de diciembre. Y estamos en la fase, de implementación. La implementación, se inició este año, en el mes de febrero, teniendo en cuenta, lo que se plasmó, dentro del documento técnico, que son unos ejes estructurales, que son los que nos miden, cómo vamos a actuar, y ejecutar, esta política pública. El objetivo principal, de la política pública, es garantizar derechos, a los niños, adolescentes, y formar seres humanos, con principios y valores. Nosotros, obviamente, es indispensable, tener el conocimiento, aquí, de los niños, y que las pruebas a ver, saquemos el primer puesto. Pero, más allá, de la importancia, de la prueba a saber, queremos formar, nuestros niños, niños y adolescentes con valores, el respeto, que los niños, sepan, tengan un proyecto de vida. Se hizo un diagnóstico inicial, dentro del trabajo, de la formulación, nos desplazamos, a todas las instituciones educativas, estuvimos con entidades privadas, públicas, conformamos un comité, un docente, rectores, los padres de familia, los niños, en donde identificamos que realmente, el panorama no es tan lindo. Entonces, encontramos niños en consumo, adolescentes en embarazo, a tempranidad, tenemos microtráfico, tenemos pandillas, entonces, la verdad, queríamos nosotros mitigar, obviamente queremos, en prevención y promoción, de los derechos de los niños, pero queremos, esta política está orientada, a mitigar, todos estos problemas psicosociales, que están sucediendo, en nuestras instituciones educativas. Bueno, ¿cuál es esa participación, de los padres de familia, como directos responsables, de lo que pasa, con los jóvenes y niños, de la ciudad? Sí, nosotros, dentro de los ejes, que conformamos la política pública, hay una, una que es importantísima, para nosotros, que se llama, convivencia escolar, dentro de la convivencia escolar, implementamos, una estrategia, que se llama, la zona de orientación escolar, el municipio, hizo un artículo de acciones, a uno de los esfuerzos, recurso humano, recurso económico, en las secretarías de educación, mujer, y salud, en donde nosotros, contratamos, un equipo disciplinario, una psicóloga, una tabla social, y una psicóloga, que las tenemos, en todas las, 16 instituciones educativas, ¿con qué fin? A veces los niños, tienen resistencia, con sus docentes, con sus rectores, hasta con sus mismos padres, de familia, hay niños, que realmente, no le cuentan, todo lo que están viviendo, o lo que está pasando, o los temores, que tienen, a sus padres, por temor, nosotros, estamos llegando acá, de una educativa, ¿para qué? Para activar la escucha, la psicóloga, la psicóloga, está trabajando, en el programa psicosocial, las niñas que se embarazan, el chico que tiene, son suicidas, el chico que tiene, que tiene intento de suicidio, porque la verdad, también, hemos identificado mucho, la social, la trabajo social, está, fortaleciendo familia, lo que tú me preguntabas, realmente, hemos identificado, que las familias, están muy ausentes, en los niños, los niños, a veces, permanecen solos, las familias, obviamente, tienen que salir a trabajar, papá y mamá, pero los niños, mantienen mucho tiempo, solo, en las redes, que son buenas, pero tiene, sus cosas muy negativas, muchas, porque tienen, mucha información negativa, los niños, que la toman, y que no saben, elaborarla, ya creen, que se está pasando, en internet, todas las cosas, creen que todo es bueno, y la verdad, no, todo es bueno, lo que pasa, en las redes, ni en el internet, la psicópedagoga, también, es otra profesional, que tenemos, en las zonas de orientación, escolar, en donde esta persona, los niños, los niños que están en hiperactividad, la deserción escolar, los chicos, que empiezan en su consumo, pues ellos se quieren retirar, del colegio, entran en pandillas, atracar, para poder, adquirir, la droga, para consumirla, todo eso, lo estamos abordando, desde la institución educativa, estamos llegando allá, es la primera vez, en la historia, del municipio, que realmente, estamos allá, haciendo presencia, en cada institución educativa, que los niños, acuden a nosotros, a decirnos, bueno, tengo este problema, me quiero suicidar, y así ha sido, los chicos han llegado, muchos que dicen, que no quieren vivir, no tienen amor por la vida, porque tienen muchos problemas, nosotros hemos llegado allá, y la idea, son metas, ¿no? ¿cuántos padres de familia, ¿cuántos padres de familia hemos atendido? ¿cuántos padres de familia, si requieren, si requieren algo de información, que consultar, justamente hacia esta orientación, ¿a dónde pueden acudir? Sí, mira, la política de pública de educación, no solamente es un documento, no es una letra muerta, porque en la Secretaría de Educación, ya se, se, se creó un espacio, de la política pública, hay una, una escucha activa, entonces, digamos, el papito que quiera, que se le oriente, cómo educar a su hijo, o el problema que tenga su chico, o que no está en el colegio, ella acude a nosotros, a educación, y nosotros lo orientamos, activamos rutas con salud, y con la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, entonces, todos estamos con el mismo objetivo, atender a los chicos, atender a los papitos, atender al docente, porque igual, esta estrategia, esta es una de las personas que también atiende a los docentes, los docentes tienen mucha carga emocional, atender 20 niños en un curso, en un grado, en donde tienen problemas tremendos los niños, pues para ellos también es una carga, claro, también hacemos pausas activas con los docentes, les enseñamos, capacitamos en, en atención en crisis a los chicos, y, y fortalecemos los proyectos transversales de cada institución educativa, entonces, los papitos que quieran acudir a nosotros, o los chicos que quieran, que permiten información, o ayuda, pueden acudir a alguna de las tres secretarías de la administración municipal. Bueno, ahí está pues la invitación, teléfonos de contacto. Sí, el teléfono de contacto, pues, el físico en las secretarías, y al 310, 323, 6716, es hacerle un llamado, mire, muy importante a los padres de familia, por favor, que los papitos estén pendientes de sus hijos, que sepan qué amistades tienen, qué hacen, el niño que está encerrado, que duran, y hemos recibido casos, que el niño está encerrado durante una semana, no quiere salir, que no quiere, o se hacen el cutting, que se están cortando, que porque sienten placer al cortarse, o que tienen un problema, y al cortarse, ellos manifiestan que sí, y con eso ya siento tranquilidad, eso no es normal. Son ideas que no son lógicas ni normales. Nosotros estamos atentas a todos, y presto y abiertos de la Universidad Municipal, atender todos estos casos, entonces que nos busquen, y en la zona de orientación. Hay un apoyo que es totalmente gratuito. Total, total, en las zonas de orientación escolar, el equipo interdisciplinario, también está en cada institución educativa, que los chicos sepan, aunque ya se socializó, y los chicos hacen mucha, ya hacen parte de las OES, entonces ellos van, las buscan, hay actividades con jóvenes, tenemos un joven también contratado, para que él articule, y hay un enlace entre los jóvenes, y los estudiantes de cada institución, y otro contrat, tenemos otra persona, que trabaja pausas activas con los docentes, les hace en todas las zonas educativas, y la verdad también eso hace muy bueno para los docentes, que los tengamos en cuenta. Bueno, pues ahí está la información, ustedes recuerden que estos procesos, son totalmente gratuitos, que si usted tiene alguna necesidad, de este tipo de servicios, solo debe acercarse a la Secretaría de Educación, o a la Secretaría de Infancia también, de Mujer, Infancia y Familia, Inclusión Sociales, ahora esta Secretaría. Pues muchísimas gracias Fabiola, por haber estado con nosotros en Vivo de la Mañana, este es un espacio pues, para que usted pueda hacer la invitación directa, a los padres de familia. Sí, gracias por dar este espacio, maravilloso el espacio que nos están dando, la oportunidad para hacer un llamado, para decirle a todos los padres, a toda la comunidad educativa, que nosotros estamos haciendo presencia, las 16 instituciones educativas, para identificar, ayudar, y mitigar todos los problemas que tengan los chicos, que acuden a nosotros, estamos prestos todo el día para atenderlos a ellos, y nuestro equipo disciplinario es totalmente capacitado, profesionales capacitadas, hay dones para atender cada caso de los chicos. Bueno, ahí está la información, nosotros nos vamos a unos mensajes de interés comercial, vamos a tener más invitados, recuerden que estamos hablando de este tema de periodismo investigativo, estas denuncias tan importantes, de las que usted debe tener conocimiento, para también hacer parte de estos procesos, que son de beneficio para la ciudadanía. Nos vamos a unos mensajes de interés comercial, y ya regresamos. Estás viendo, Vive la Mañana. Hace 30 años, nació un sueño, y hoy es una excelente realidad, bajo el nombre de Cooperativa de Hogares de Bienestar, cuenta con un autoservicio, con amplia oferta de productos de alta calidad, y precios bajos. Realice sus mejores compras, en la carrera 13, número 438. Autoservicio, Hogares de Bienestar, en Sogamoso. Bienvenidos a su fritería de heladería, especial de Sogamoso. Les quiero ofrecer ensaladas de frutas, jugos naturales, malteadas, bananas, brownie con helado, jugos naturales, de cafetería, café, perico, tinto, aromática, capuchín, para acompañarlo, arepa de maíz, con queso, buñuelos, grandeón. También les ofrecemos, desayunos, almuerzo ejecutivo, comidas rápidas, y mucho más. Los esperamos, estamos ubicados en la carrera 12, 12.64, el horario de atención es de domingo a domingo, de 8 a la mañana, a 8 de la noche. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera, y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, caro el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada, y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta, y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones, para cualquier ocasión. Somos, caro el restaurante, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. En Sogamoso, estudio 10, ofrecemos el servicio de litografía, diseño gráfico, estampados, simlimación, serigrafía, tampografía, e impresión. Gran formato, y toda clase de impresiones, en alta resolución. A su servicio estamos, en la carrera novena A, 1534, en Sogamoso. Teléfonos, 310-802-5892, y 311-860-4418. Estudio 10, comunicación visual. Maserati Muebles, la tendencia, que se impone. Los clientes acá, pueden escoger los diseños, que gusten, las telas, colores, medidas. Entonces, es una ventaja, para los clientes de Maserati, porque acá pueden escoger, los diseños a gusto de ellos. Acá, el color que tú escojas, las dimensiones que quieran, medidas especiales, todo lo que se puede hacer. Nuestra fábrica, queda para los lados de Azodea, se fabrica aquí en cedro, flor morado, opino importado, garantía de cinco años, muy excelente lo envuelto. Maserati Muebles, la tendencia, que se impone. Continúa viento, vive la mañana. Bueno, continuamos aquí, en vive la mañana, estábamos hablando, si ustedes no mal recuerdan, sobre este tema, de periodismo, a un activismo social, en torno a todo lo que es, sobre todo, el estado ambiental, unas denuncias, una serie de denuncias, que también invitamos a que lean, el libro de El Dorado, si existe. ¿Lo dije bien, Daniel? Muy bien. Estamos aquí, entonces, con Daniel Mejía Lozano, continuamos hablando, de este tema, y yo le tengo que hacer, unas preguntas, de pronto incómodas, pero que se tienen que hacer, a raíz de todo este tipo de, de, que ha surgido en las redes sociales, después del video publicado. Las personas dicen, Daniel estaba utilizando, este tipo de cosas, como plataforma política, para entrar, no sé, o a una próxima alcaldía, de Sogamos, o al Senado, como ya usted se ha, se ha presentado y demás. ¿Qué tan cierto ahí, en estas, pues, versiones? No, Daniel, es una muy buena pregunta, muchas gracias. Primero, pues, y sé que, que acá queda registrado, y que, en este medio de comunicación, no me pienso lanzar, absolutamente, a nada más. Yo hice una campaña al Senado, recientemente como candidato, para hacer visible una problemática, y se logró. Logramos salir, en horario prime time, en las cadenas de mayor, cobertura del país, mostrando la denuncia, desde Ginebra, Suiza, aprovechando los espacios, que le brindan a uno, por ser candidato, al Congreso de la República. Yo, eh, no pienso aspirar, a nada más, porque comprendí, que estamos en una sociedad, donde la política, está al servicio de la economía, es decir, los políticos, están al servicio de las empresas, más no las empresas, al servicio de la política. Y pues, entonces, no sería coherente. Primer punto. Segundo, sí, hay unos mensajes, muy indignantes en redes. Sí, yo he sido candidato, también anteriormente, fui candidato, a la Asamblea Boyacá, por el Centro Democrático. eh, pero, cuando, cuando he sido candidato, he sido coherente, defendiendo una causa. Yo pienso que las causas, no son de izquierda, ni de derecha. Yo pienso que uno, por ser ambientalista, o defensor de derechos humanos, entonces, no tiene que estar matriculado, con la izquierda del país. Y pienso que uno, pues, para ser capitalista, tampoco tiene que estar matriculado, con la derecha. Tenemos que, dejar de pensar así, eh, y la verdad es que no tengo, ningún tipo de aspiración política, ni estoy, ni he utilizado esto, para ese tipo de cosas. Eso es totalmente falso. A mí me parece más eso, como una manera, de desvirtuar una denuncia. Lo importante acá, no es la política, lo importante acá, no es Daniel. Lo importante acá, es que la gente, se está muriendo de cáncer, por la quema de residuos tóxicos. Que no solo Daniel, ha hablado de eso. Que esto ha salido, en medios nacionales. Que la gobernación de Boyacá, se pronunció, para hacer una investigación científica, que se está haciendo, y que le está costando, millones de millones de pesos, al departamento. Y por qué la gente, que opina en redes sociales, no habla de esto. Porque desconocen, el proceso. Entonces, se centra toda la atención, en Daniel. Daniel, aquí no importa, puede ser otra persona, la que esté ahí. Pero hablemos del problema social, del problema ambiental, y el problema de salud pública. Yo no voy a aspirar, políticamente a nada. Yo me voy a dedicar a escribir, y a hacer periodismo. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué se ha logrado, con este tipo de investigaciones, en impacto social, Daniel? ¿Qué se ha logrado construir con eso? ¿Sí ha llegado a lo que desea? Pues, estas investigaciones pesan más, tristemente, en Europa que acá. Porque acá, lamentablemente, hay que despertar conciencia, o si bien existe la conciencia, la gente le da miedo hablar, oprime el interés económico, porque estamos en un país, que lamentablemente, tiene muchas necesidades económicas, y la gente dice, bueno, o es el pan y los residuos y la casa, o es ponernos a defender esto. Y esa es la diferencia entre Colombia y cualquier país europeo. Yo pienso que, por ejemplo, volviendo al tema de lo que se hizo en Holcim el fin de semana, de la huelga y de los ataques. Publican un montón de cosas, y de mentiras. Ya estaban diciendo que me encadené, que llegué en unas Toyota, que no sé qué. Hay rumores que yo había recibido. Llegaron a decir en algún momento, me dijo acá un periodista, un gran amigo, Reinaldo Caballero, me dijo, oiga Daniel, y de verdad que usted recibió cuántos millones de euros allá en Europa. Cuando, o sea, hasta donde la gente, la rumorología, el rumor, el rumor crece, pero nadie habla de la realidad. Y ha costado de verdad vidas, ese tipo de cosas. Claro, pero entonces, acá el tema más importante es el siguiente. Hagamos énfasis en una cosa. Lo importante acá es, no debe haber quema de residuos tóxicos, en una cementera, donde hay 16 mil enfermos de cáncer en su entorno, y donde la comunidad denuncia y lo ha pedido. Ningún gobernador, ningún alcalde, puede pasar por encima de la vida, de los derechos humanos, porque entonces la historia se lo va a cobrar. Eso es lo más importante acá. A mí me pueden dar todo el palo que quiera, yo estoy acostumbrado, a mí no me importa, yo no estoy ni traumatizado, ni estoy de psicólogo, tranquilo. Estoy acostumbrado a eso, porque finalmente entre más duro me den, más me hacen crecer, y finalmente la causa se ha empoderado, y se está haciendo visible una problemática. Pero sí, y perdóname, y cierro esta pregunta, sí, un llamado a la responsabilidad en las redes sociales, porque tampoco pueden existir, están sogamos señadas. A veces hay cosas muy buenas, pero a veces cogen a la gente para acabar con la gente, y este tipo de páginas, tienen que tener algún tipo de control. Yo ni denuncio eso como spam ni nada, porque ¿para qué? Pero yo sí sé quiénes manejan y están atrás de estas páginas, y si son comunicadores, y si son profesionales, pues tener más mesura, porque es que cualquier persona que quiera denunciar esto hoy es un delito. Y si no hay pruebas, si es calumnia, pues es otro delito. Entonces, en Colombia hoy es penalizado. Entonces, la gente debe pensar, antes de escribir, primero, y quienes manejan los medios masivos, deben ser responsables también frente a eso. Bueno, Daniel, yo le quería preguntar acerca de esas normas de salubridad, que limitan ese uso de residuos tóxicos, para ese tipo de procesos. Porque si es algo que está enmarcado en lo ilegal, ¿qué pasa con las entidades de control, que permiten este tipo de uso, y certifican en condiciones de calidad a las empresas? Digamos que hay otras instancias, fuera desde el marco legal, que es el Congreso y demás, dentro de las normas de salubridad, que permitirían, digamos, una obstrucción al uso de lo que están haciendo allí, con el manejo de los residuos. Ya lo dije yo, que es un problema de toda América Latina. Pero, pues, por ejemplo, Ricardo López Dulcey, en Corpo Boyacá, sabe que hay un problema, pero están, a ver, ¿quién nombra al director de Corpo Boyacá? ¿Cómo llegan, cómo llegan las autoridades al poder? ¿Cierto? Las autoridades ambientales, ¿quién nombra a los ministros? ¿Quién nombra a los secretarios? Los políticos, el alcalde, el gobernador y el presidente, el ejecutivo. Ellos cumplen órdenes. Entonces, estamos en un país lleno de leyes y de normas, pero lamentablemente, mire, a mí me entregó la Unidad Nacional de Protección, esa Toyota de la que está en todo lado la gente, se quedó sin frenos, un carro del gobierno, y fui y le dije al director de la UNP, a Diego Mora, le digo, señor, ¿usted por qué me da a mí un carro sin frenos? Y me dice, ah, yo manejo 6 mil camionetas, una se me puede ir sin frenos. Es un error humano. El tema acá no puede ser de cifras. Ah, no, tengo 20 mil amenazados y solo me han matado 217. No, la vida humana es sagrada, la vida humana es sagrada. Igual al gobernador de Boyacá, que trabajé con él allá en el Congreso de la República, pues hombre, con mucho respeto y ojalá que le vaya muy bien en su gobierno, sin ánimo de obstruir su gobernabilidad, pero sí decirle, gobernador, usted sabe que aquí hay algo mal. Usted y yo hicimos investigaciones, por ejemplo, de la sísmica y de la UNAMPROM desde esa época en el Congreso. Yo trabajaba para él desde esa línea. Y sabe que cuando hacemos una investigación tenemos las pruebas y los sustentos y los documentos. Entonces no hay que persuadir, sino que cuando el compromiso político es tan grande, y lo digo porque fui candidato al Senado, y cuando uno es candidato aparecen personas que ofrecen dinero, empresas que ofrecen dinero, ¿bajo qué compromisos? Campañas al Senado de 20 mil millones de pesos. Mi campaña está en cuentas claras. Gasté 4 millones de pesos y está toda justificada. Porque es que yo pienso que la política no puede ser un tema comercial y no puede ser una empresa, sino debe ser un tema de ideas para que esto evolucione. Entonces básicamente acá no hay ningún tipo de evolución social porque no se respeta la vida, porque el ego de nuestros gobernantes está desbordado y porque las autoridades ya se dieron cuenta que acá se pueden pasar por la galleta todo tipo de cosas y no pasa nada. Entonces esa es la respuesta puntual a esa pregunta. Hay un tema que se ha sugerido y también ha estado en alerta de los medios de comunicación, no del gobierno nacional, y es el asesinato de los líderes sociales que usted mencionaba en el segmento anterior, más de 200, es impresionante. Esta cifra parece que volvemos al antaño, donde ni siquiera se podía decir nada y se victimiza y se re-victimiza y se matan a los líderes sociales. Ayer tuvimos el caso de Ana María Cortés, quien fue una líder de izquierda en Cáceres. También, si ustedes recuerdan, vamos a trasladar el audio también a nuestras redes sociales, en donde un jefe de la Bactrim, identificado como Carlos Mario, le menciona a una profesora en un municipio de Bolívar, le dice, no, usted se debe ir acá o la mato, aquí yo mato al que quiera y usted se debe ir. Claramente estamos en una nueva, no sé, un recrudecimiento de la violencia de líderes sociales. ¿Qué es lo que está pasando con los líderes sociales acá en el país, Dani? He hablado con muchos de ellos, he tenido comunicación con líderes, los he entrevistado, tenía un programa de radio en la emisora La Norte en Bogotá, FM, antes de irme a Europa, y los entrevistaba, y a muchos de los que entrevisté ya los asesinaron tristemente. Es muy triste eso, es inexplicable. Claro, y el tema acá es el siguiente. Líderes sociales, los 200 días no los han matado en un proceso de transición del gobierno. Repito, yo no voy a tomar acá partido hacia ningún lado. A las personas que trabajaron en la izquierda, que estaban al lado de Gustavo Petro, qué intolerancia la de este país. Hay que respetarles la vida, y la obligación del presidente Iván Duque es proteger la vida de esas personas. Así no estén de acuerdo con su ideología política. La vida de todos los colombianos es sagrada. Absolutamente de todos. Y acá no vamos a decir quién es bueno ni quién es malo. Porque lamentablemente en Colombia no tenemos un proyecto común como colombianos, y la vida no vale. ¿Cuántas capturas hay de los 210 líderes asesinados en el país? Invita al fiscal, que tanto le gustan los medios de comunicación, al fiscal general de la nación, para que nos cuente. mencionaron ayer que el 50% de los casos están resueltos, dicen ellos. Bueno, que muestren. ¿Cuáles fueron las penas y cuáles fueron los capturados? También atribuían a que eran personas que hacían parte de bandas delincuenciales, como quien dice, tenían que si se murieron, pues era porque se lo merecían. Incluso hay una perla, hay una perla. Eso no puede tener sentido. No, hay una perla más grande en este país, y es que dijo que hace tres meses, que muchos de ellos habían sido por líos de faldas. Al ministro de Defensa, que también le gustan las faldas. El tema acá es el siguiente, hay que tener algo claro. El ministro de Defensa, pero cuando yo estuve en Ginebra, Suiza, en la sede de Naciones Unidas, tengo ahí mi certificado de que participé de la convención, donde se calificó en materia de derechos humanos a Colombia, con una ONG de Bélgica, ingresé allá, con Dilberto Trujillo, con muchos defensores de derechos humanos que tienen reconocimiento en Colombia. Acá hay una cosa muy clara, hay responsabilidad del Estado, hay omisión, también hay cierta responsabilidad de la comunidad internacional, que ya se acostumbró a vernos, matarnos entre colombianos, y hay mucha impunidad, y hay muchas mentiras, y hay mucha manipulación mediática. El tema de los líderes, de los ambientalistas, de muchas personas asesinadas en el país, acá nos acostumbramos a que antes de hacer el muerto, hay que hacerle la novela, para ver qué vamos a decir después de que lo matemos, y contarle a la gente. Fue el lío de faldas, o era delincuente, o era de las Farc, o era falso positivo, o era que estaba con… Pero entonces, los colombianos, ¿qué nos pasa, por favor? Es que la justicia se paga también de nuestros impuestos, es que nuestra voz vale, no tengamos miedo. A mí me parece que eso es lamentable, y pienso que ni Boyacá ha sido ajena a esto, y estos métodos que se practican desde la época de Pablo Escobar, han sido tan efectivos, que ya hasta los organismos de inteligencia del Estado saben cómo lo hacen, y tienen los guiones escritos, y nadie dice nada. Así mataron a Jaime Garzón, así han matado a muchos colegas, así hay muchos periodistas también que han tenido que irse del país, este es un país donde se vulnera la libertad de prensa. Entonces, cuando uno va a la oficina de un señor como Diego Mora, de la UNP, y se sienta, entonces me dice, pero qué hijo de putas hago con este país, así de grosero, e intimidante y todo, y después en el último mes de mi campaña al Senado me dejan sin escolta, sin nada, y yo, todos mis derechos políticos totalmente vulnerados y violados, y después de que acaban las elecciones, llega la escolta nuevamente, porque había una resolución, un acto administrativo, que decía que durante todos los días de elecciones yo tenía que tener seguridad, pero me dejan a mi suerte, y se ríen de ello, y le mandan a uno unas respuestas ridículas, que yo tengo todos esos documentos y soportes, que van en el segundo libro, del Dorado si existe. Entonces, lo que pasa acá, es que pasan cosas muy graves, y la opinión pública no lo sabe, yo sé que esto lo ven en otros países, y que esto está en sistemas de cable y en internet, y nos están viendo miles de personas, y por eso es tan importante contarle, no solamente a la ciudad, a la región, a Sugamuxi, sino al mundo entero, qué es lo que está pasando aquí, todo eso está en manos de la fiscalía, la propia defensoría del pueblo, ustedes pueden llamarle y preguntarle sobre este caso, a la Fundación para la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, a la Cruz Roja Española, entonces esto es lamentable y es totalmente inaceptable, acá por ejemplo, también la omisión por parte de las autoridades, entonces estos 200 líderes sociales asesinados en el país, hay que, no digo, hay que revisar qué pasó con estas personas, pero también hay que preguntarle el premio Nobel de Paz, porque fue en su mandato, porque hasta donde yo sé, él todavía es presidente de Colombia, que se asesinaron, y hay que preguntarles a quienes fueron sus ministros del interior, sus ministros, sus directivas de los organismos del Estado, qué fue lo que pasó, y al presidente Iván Duque le espera un gran desafío, y la vida de las personas sean de izquierda a derecha es sagrada, y a los delincuentes hay que penalizarlos con pena de muerte en este país, como lo hacen en el país desarrollado. porque es que ahí hay una gran arandela. Sea lo que sea, sean militares, sean guerrilleros, sean paramilitares, sean sicarios, el que mata, mata, y eso la verdad es inaceptable en cualquier lugar del mundo, y Colombia tiene que ser un país civilizado frente a eso, y la justicia tiene que ser muy dura, y el que mata no se le puede perdonar, y tiene que ser capturado totalmente, eso debe ser una exigencia de la opinión pública, y de la ciudadanía, el que mata, y no solo el que mata, sino el intelectual, también tiene que ir a la cárcel. Es que vivimos en un país donde matar vale nada, entonces si matar vale huevo, qué pena la expresión, pues yo voy y mato, y pues ya me voy relajado para la casa, y a celebrar y eso ya, y cobro la factura. Entonces, eso no puede seguir pasando en Colombia, 219 líderes, que la verdad es lamentable, y es un gran desafío que le espera el nuevo presidente de Colombia. Dentro de las iniciativas que se enmarcan en toda esa serie de ideas de Daniel, y de muchos líderes también de la región y de Colombia, tenemos ese tour de Boyacá Siembra Vida, ¿de qué se trata Daniel? Yo pienso que uno debe combatir con amor, las vías, no creo en las vías de hecho, no creo que uno deba llenarse de rabia para defender una causa, uno puede hacerlo con amor, con un mensaje claro. Hay unos amigos artistas, está el grupo Tinto, agradezco World Channel que apoya este espacio, así muchos más artistas se han pronunciado frente a este tema, usted no me lo preguntaba Daniel, pero los hombres que han hablado del Valle de Sogamoso, Alerta Camarada ha hablado del Valle de Sogamoso, Tinto ha hablado del Valle de Sogamoso, Coti, tenemos un video con Coti, un artista que ha vendido más de 3 millones de discos desde España, hablando de Nobsa y del Valle de Sogamoso, eso también es activismo. Entonces, yo he buscado con los artistas, traer un mensaje propositivo y un mensaje bonito, y en esta campaña se suma Andrés Gutiérrez del grupo Tinto, que es un grupo que ha vendido miles y miles de discos, que tiene canciones famosas como Mira Nena, Es que tú te vas, bueno, un montón de temas más, que somos amigos desde hace años, han venido a Sogamoso muchas veces con nosotros, y vamos a sembrar un árbol en el municipio de Firavitova, en el parque, que será el árbol de la vida, la paz y el emprendimiento, y ese árbol lo vamos a sembrar con el alcalde de Firavitova, nos va a acompañar el presidente de la Cámara de Comercio de Sogamoso, World Channel nos va a acompañar, por supuesto, y vamos a tener una serie de presentaciones, solo una presentación en Sogamoso, una rueda de prensa en la cual ustedes están invitados, acompañarnos a esa comida con este artista, y el show va a ser en un sitio que se llama El Alfarero, queda en el mirador de Sogamoso, es como un restaurante muy bonito, galería, café, y va a haber un show que nunca ha visto nadie en Sogamoso, Tinto ha venido varias veces, pero esta vez va a ser un show más íntimo, donde Andrés Gutiérrez va a contar también un poco de su historia, y su trayectoria artística, viene acompañado de su esposa, que es una presentadora muy famosa de la televisión colombiana, y también ha estado en radio de Juliana, y realmente yo pienso que esta es una manera de hacer activismo, esto va a ser el 18, 19 y 20 de julio, y vamos a dejar acá en este momento 20 pases de cortesía para los televidentes, que quieran ir al concierto, y dos pases para quienes quieran ir al restaurante Bambú, que es un restaurante muy lindo, saliendo para ISA, a acompañarnos en la rueda de prensa, y a cenar con el grupo Tinto, este es un grupo que realmente es famoso en toda América Latina, de la era del tropipop, que ha cantado frente a más de 50 mil personas en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, y que hoy lo traemos acá sumándose a esta campaña de Boyacá Siembra Vida, con un mensaje propositivo, con un mensaje muy lindo, entonces, World Channel es un medio que nos dio la mano, y nos apoyó en esta linda actividad propositiva, con este mensaje lindo, de sembrar un árbol por el emprendimiento, y vamos a dar esos 20 pases de cortesía, que quedan acá a partir de este momento en el canal, agradeciéndole, y vamos a traer a Candrés Gutiérrez a estos estudios, para que esté con ustedes, y para que hablemos de cosas más amables, para que les cante, para que comparta todo su talento, toda esa música bella, porque estamos en un país hermoso, y no se trata solo de criticar, sino de construir, que hay cosas mal que hay que hablarlas tristemente, pero yo creo que hay que mostrar también lo bueno, y por eso se llama el libro El Dorado Si Existe, porque el dorado, la riqueza, esa ciudad perdida de oro que buscaban los españoles, está dentro de nosotros mismos, y tenemos que aprender a valorarla, y a quererla, y a querernos, y querernos es respetar la vida. Daniel, yo le quisiera preguntar algo, digamos volviendo a la problemática, del manejo de residuos que tiene Holcim, ¿cuál sería el manejo adecuado de esos residuos, para que no hicieran daño, ni al medio ambiente, ni a la ciudadanía? Estamos hablando, y vamos a contarle a la gente, son residuos hospitalarios, lo de agroinsumos, ahí hay un tema con la ANDI, o sea, todos los agroquímicos, lo que queda de los agroquímicos, de la siembra de cebolla, todos los químicos que lo están quemando allá, bueno, hay muchos residuos tóxicos, que están llegando de todo el país, no sabemos si solo de Colombia, el tema es el siguiente, la solución es no quemar más, acá somos productores de carbón, ¿cierto? acá hay muy buen carbón, y por qué se paga tan mal el precio del carbón aquí, preferimos quemar residuos tóxicos, cuando vivimos en una zona tan rica, en una región tan rica, con tanto mineral, pues hombre, ya no quemen más residuos tóxicos, y háganlo con carbón, esta empresa ha aceptado que lo está haciendo, creo que las otras empresas y las otras cementeras no lo están haciendo, acá no es un tema pues que sea personal, ni más faltaba, es porque acá ya está comprobado que ellos lo están haciendo, y porque hay denuncias contra esta empresa en España, en Argentina y en otros lugares del mundo, entonces, pues claro, es que son indicios muy importantes, que para un investigador esos indicios muestran un camino, entonces, no quemen más residuos tóxicos, hagan todo el cemento que quieran, miren que ustedes mismos manejan hasta el precio del cemento en todo el país como quieren, pero háganlo con carbón, y denle buenas condiciones de trabajo a los empleados de la región, que iban dignamente, démosle oportunidades de empleo a tantos ingenieros y jóvenes que tenemos en Sogamoso desempleados, pero hagámoslo con altura, y ya está, y todos vivimos felices, que si hay inversión en responsabilidad social empresarial, que se vea, pero que no se vea solo en un evento de medios de comunicación para la región, que se vea realmente para las comunidades, esas son las peticiones básicas, no es más, y bienvenidos a este territorio. Pues Daniel, y además también todos invitados a leer el libro de Daniel Mejía, El Dorado sí existe, y próximamente también la nueva versión, ¿no? La segunda edición. Ahí, la segunda edición. Entonces, queridos televidentes, pues eso es el tema del día de hoy, no dejen de opinar, si se perdieron algo de este programa, pues obviamente lo pueden consultar a través de nuestro canal de YouTube, que allí, y Facebook, que aparece allí en pantalla, y no siendo más, pues nos vemos mañana, se pasó rapidísimo esta semana, chao, chao, queridos televidentes, nos vemos mañana. chao. 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 Pide la mañana.